hola amigos y amigas soy sergio del canal te lo enseño hoy os traigo un vídeo para enseñaros los auriculares los highlow gt2 vamos a ver lo que tiene la caja lo que contiene vamos a hacer unas pasaditas para que los podáis ver bien vamos a probarlos a resetear los para que sepáis por si tenéis algún problema de sincronización y os voy a contar mi experiencia con ellos a ver qué tal su sonido y pues nada más vamos con el vídeo y bueno pues aquí tenemos el contenido de la caja la cajita los auriculares con su estación de carga tapones de recambio con distinto talla y las instrucciones que vienen en chino y en inglés estos auriculares sacamos cada auricular pesa 3,9 gramos aproximadamente veis que tiene el botón táctil el indicador que depende como en qué situación estén en qué modo estén de carga o emparejándose pues cambiarán la letrita rl pones el conjunto son 3,5 o sea son 35 gramos ya que ligerito la verdad es que finilla la caja quizás con otros auriculares la caja más tapa como los xiaomi los redmi la peculiaridad tenemos el cable usb incluido en la caja con lo cual no tenemos que preocuparnos ni de llevar un tipo c ni un micro usb que siempre lo llevaríamos con nosotros veis la capacidad 380 miliamperios cada auricular tiene 43 miliamperios que nos dan aproximadamente para unas cuatro grados de autonomía y sumando los 380 miliamperios que tiene la caja pues llegaríamos a tener una autonomía de aproximadamente unas 15 horas a un volumen medio o sea que la verdad que tienen muy muy buena autonomía estos auriculares es el botón táctil ahora probaremos las distintas funciones que tienen entre ellos cambiar el parpadeo tienen el codec hace que la verdad es que nos darán un sonido muy cristalino y muy puro muy limpio botón táctil que no sea botón físico que no es panel táctil como los gt 1 bluetooth 5.0 y ipx 5 de protección con lo cual no tenemos problemas y salimos a correr con ellos para que nos aguante el sudor o alguna salpicadura de lluvia o algo de agua que nos caiga y bueno vamos a hacer el reseteo de fábrica de los auriculares se han conectado entre ellos y con el móvil pues lo que tendríamos que hacer ahora es apagarlos hasta que salgan la luz roja y ya está apagado ahora lo que tendríamos que hacer es desvincular del móvil pero para que veáis que funciona el reseteo pues os lo enseño como hago siempre con los auriculares entonces desearía dejar pulsado durante 15 segundos hasta que parpadeen en rojo y blanco veis y aquí tendríamos que meterlos en la caja de carga ahora veremos que al sacarlos se emparejarán entre ellos pero veis que con el teléfono no se empareja veis lo que ya os digo que antes tendríamos que haberlo desvincular pero es para que veáis que no se conectan esto lo teníamos que haber hecho antes pero es para que para demostraros que veis sale la conexión nueva ahí abajo es para demostraros simplemente que funciona bien no como otros que ponen el resto de fábrica y no hacen la prueba es para que veáis que se ha perdido la conexión con el móvil y ya trabajan los dos y ya se vuelve a desconectar y bueno vamos a hacer la conexión sacamos los auriculares ya se han emparejado entre ellos tenemos en ajustes más ajustes y actualizamos ahí tenemos los highlow gt2 y ya estarían conectados ahí está veis ya no tenemos el led parpadeando como antes entonces nos vamos y probamos la musiquita auricular regreso auricular izquierdo un toque pausa un toque vuelve a sonar el botón derecho canción siguiente el botón izquierdo canción anterior y un dos tres nos sale el asistente de google y daría igual con el izquierdo o con el derecho y si lo dejamos se nos pausa y se nos desconecta de el móvil y bueno chicos pues aquí los tenéis os los dejo de cerca así para que veáis que tal quedan veis de frente la verdad que quedan bastante disimulados son bastante pequeñitos quedan muy bien en las orejas y voy a hacer la prueba como siempre para ver que tal aguantan y veis que son movimientos muy bruscos muy exagerados y la verdad es que es que no se mueven absolutamente nada tiene una cancelación de ruido pasiva con lo cual te aísla muy bien del del sonido exterior la verdad es que está bastante bien en ese en ese aspecto y luego la calidad de sonido si habéis visto el gt1 que la verdad es que lo he puesto muy bien porque tiene un sonido fantástico pues estos son muy muy similares tiene un sonido muy bueno me encanta muy muy equilibrado de graves y agudos luego la autonomía ya sabéis que que es muy buena ya podríamos llegar en conjunto con los auriculares y la caja a unas 15 horas como ya he dicho antes y pues bueno lo único que yo prefiero panel táctil en vez del botón físico porque siempre al al darle pues oprime y te puede molestar pero bueno la verdad es que está bastante bien lo he probado los he probado con juegos también y la verdad que retraso no tiene apenas nada es muy inapreciable que puede jugar perfectamente he jugado con el brawl star por ejemplo para probarlos y la verdad es que va bastante bien en ese aspecto también es un punto muy positivo con su bluetooth punto 5 5.0 protección ipx5 que nos dejaría salir a correr y aparte con su peso ligero que no nos molestaría pues entonces el sudor y algún alguna gota de lluvia o de agua que nos cayera pues no pasaría nada y bueno pues ya os digo como los gt1 que también tenéis el vídeo por ahí en el canal pues la verdad es que me parecen unos auriculares muy muy interesantes otro punto a favor que bueno que a lo mejor puede ser una chorra para unos pero el tener el cable incluido que no no depender de poner ni buscar un micro usb o un tipo c o donde si estás fuera tener también aparte otro cable pues ahí lo llevamos todo incluido el punto un poquito negativo es que no lleva tapa en la caja de carga con lo cual están un poco expuestos ahí a rozaduras y lo llevas en el bolso o en el bolsillito o si se te caen pero bueno como están bien imantados y quedan bien cubiertos pues seguramente el daño sería poco y pues bueno nada más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego